No lo entiendo. Aquí no hay oro. ¿Qué persiguen los españoles? El mapa. ¿Qué mapa? Lo estás pisando. El lago de la luna está en la Florida. Comunícaselo a Alen. Así que... no hemos capturado solo aztecas. También hay un turco. ¿Qué hace un otomano en el Nuevo Mundo? No me interesa discutir contigo, conquistador. Solo quería echar un vistazo a un viejo mapa. Sí, sí. El lago de la luna. Yo también he visto el mapa. Mi flota del tesoro se detendrá en la Florida. El agua de este lago me hará rico cuando regrese a España. De modo que quieres quedarte con el agua. Los conquistadores no son mejores que el círculo. ¿Otra vez con esa historia? El círculo tiene claves en Praga y Alejandría. E incluso en tu preciosa España. ¿No has visto los animales blancos? El círculo, Zeus, no es más que una leyenda. No es rival para la pólvora y el acero. Lleva al turco a la bodega con los demás prisioneros. Ya sufrirá la hoguera cuando lleguemos a España. El círculo, Zeus, no es más que una leyenda. La nave de Morgan puso rumbo a la Florida, pero nadie contaba con el huracán. Jamás ningún caballero había visto una tormenta igual. Arrasó el Caribe completamente y dejó las frágiles colonias en ruinas. Tendrá que estar un tiempo en dique seco antes de hacerse a la mar de nuevo. No es posible. Debemos zarpar inmediatamente. Si intentas llegar a la Florida en eso, tendrás que nadar las últimas 100 millas. Considérate afortunado de haber llegado a puerto durante el huracán. Hablando de huracanes... Bien, bien, Morgan Black. Veo que el nuevo mundo aún no acabó contigo. ¿Qué es lo que he oído sobre la Florida? Nada que te importe. Vamos. Has hundido mis mejores barcos. Al menos merezco un poco de educación. ¿Vas tras la flota del tesoro? Exacto. Vamos tras los españoles, pero no queremos su oro. Si nos llevas a la Florida, es tuyo. Me gusta la idea de que tus caballeros se ocupen de los españoles mientras yo me hago con el botín. Me gusta mucho, pero no estoy segura de que valgas para eso. ¿Y tú si vales? Esos piratas tuyos están demasiado sucios y enclenques para enfrentarse a un ejército de conquistadores. Tomo nota. De todos modos, no tengo por costumbre navegar con caballeros. Tal vez te permita acompañarme, pero primero tendrás que demostrar lo que vales. El huracán nos ha alejado tanto de la ruta que no recibiremos ningún cargamento de Malta. ¡Eh! ¡Los nativos están atacando a algunos de los colonos! ¡Protegeremos a esos colonos! ¡Gracias amigos! Toda la Habana queda a disposición de nuestros salvadores. Los guerreros con Cervatana no luchan bien contra la caballería. Debemos construir un establo y entrenar a más. Dicen que los caribes cortaron el comercio entre la Habana y el resto de Cuba. Deberíamos asegurar la zona y reconstruir un puesto comercial. Pero seamos cautos por si hubiera más nativos hostiles. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aufgabe! ¡Aufgabe! ¡Suscríbete al canal! 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 He oído decir que has hecho mucho bien por aquí, Morgan. Ahora quiero que me hagas un favor. Este joven nativo necesita regresar a salvo con su familia. Está en esa isla cercana. Encuentra a los nativos que han robado su canoa. Cuando la tengas, úsala para llegar a la isla. ¡Suscríbete al canal! 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 Oro robado. Deberíamos enviar Colón para que lo traigan. Bereit. Ja. Cheshaw, me canto has, ama teg shirp, me canto has. Orange, date or date, ama teg shirp. Ni me shirin'a, rango, ni gero rango. Unka, i appos, i hawe. Szolgálatár. Igen. Támadár. Igen, uram. Rendben. Cheshaw, me canto has, me machine, me canto has. Igen, értettem. Igen, uram. Rendben. Értettem. Szolgálatár. Igen, uram. Értettem. Igen, uram. Előre. Oh, ilyen pasz. Igen, ilyen pasz. Igen, uram. Igen, uram. Igen, uram. Igen, uram. Igen, uram. Előre. Cheshaw, me machine. Diz calzo, muchachos. Ten hilar undor de 10 minutos zerpará el barco de l'Itsi. Sogar, wie gesagt. Aufgabe. Ja, verstanden. Werd gemacht. Ja. Engineer, den Cain to haste. Stand in. Run. Run. Un Pantame. Poros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, Morgan Black, te has labrado una buena reputación por estas tierras. No, 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 no. No, 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 no. No veía a este joven guerrero desde que era muy pequeño. Como ayudaste a mi gente, yo ayudaré a la tuya. Al sur, hombres con armas de gran calibre han tomado un artefacto sagrado. Recupéralo, y los caribes no volverán a atacar tu poblado. Estos guerreros te ayudarán a luchar. Oh, he's here. Igen, Igen, Igen. Értettem. Tator, I'm a teacher. Be keen to us, the emission. Be keen to us. I'm a te keen to a bar. Parancs. Igen. Igen, Igen, Igen. Igen, Igen, Igen. Igen, Igen. Igen, Igen. Igen, Igen, Igen. Igen, Igen. Igen, Igen, Igen. Igen, Igen, Igen. Igen, Igen, Igen. Igen, Igen. Igen, 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 Igen. Igen, Igen. Igen, Igen, Igen. Igen, Igen, Igen. Igen, Igen, Igen. Igen, 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 Igen. ¡Gracias! ¡Morgan Black! ¡Que tus hombres suban a bordo! ¡Te llevaré a la Florida!